A diferencia de otros equipos, Balta tiene claro cómo juegan los azulgrana, de maravilla. Ellos sabemos perfectamente cómo juegan, es una maravilla cómo juegan al fútbol, es una maravilla cómo están asociados, es una maravilla cómo están ordenados, es una maravilla con la intensidad que juegan, es un sucedáneo del primer equipo. A pesar del buen juego del filial culé, el Salamanca irá por la victoria sin ansiedad y con orden. Nosotros el tema lo tenemos claro, sabemos que tenemos que ganar el partido y como tal lo vamos a enfocar con la intensidad que corresponde, con el orden que corresponde, sin tocar la palabra desesperación o decir que hay que ganar o sí o sí. En las últimas semanas Balta ha oído todo tipo de rumores de posibles llamadas a otros equipos, pero él prefiere centrarse en el partido de Salamanca y que sean otros los que entren en ese juego. Me da exactamente igual, yo no voy a entrar en ningún juego ahora mismo, ya lo dije hace 15 o 20 días que me preguntasteis, sería un error ahora mismo. Cada uno es dueño de sus palabras, es dueño de su silencio, es dueño de sus actos y a mí no me va a distraer absolutamente nada. Yo lo único que intento es transmitirle todos mis conocimientos, cómo creo que se debe de jugar el partido a mis jugadores para que lleguen en las mejores condiciones para afrontar el partido. Solo nos tenemos que centrar en nuestro juego y en nosotros.